Muchisima atencion amigo porque te tengo la solucion Solo dale me gusta a este video en 10 segundos Y comenta este emoji en los comentarios Y mañana mismo te vas a levantar siendo el jugador mas millonario de Fortnite Asi que amigo que esperas solo dale me gusta y comenta este emoji en los comentarios Y bueno amigos bienvenidos a esta ocasión a otro video mas aquí en el canal con tu papi pozo De confianza ese obviamente soy yo Y amigos bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Ya como sabran si lo viste hace mas o menos una hora o un poco menos O bueno no se exactamente cuando estaré subiendo este video Pero bueno hace un ratito subio el video de la presentación de la nueva skin de la serie de ídolos Que estaria llegando a Fortnite La cual seria del youtuber Laserbeam Un youtuber australiano que tiene 18 millones de suscriptores Una locura sinceramente de locos Pero es que amigos despues que he subido ese video Ha salido una informacion bastante importante Y que obviamente tengo que traerles aqui en el canal Y es que la skin de este youtuber Laserbeam Esta nueva skin de la serie de ídolos Que ahora mismo la estaran viendo con todos sus cosméticos Osea no solo la skin sino sus cosméticos Se van a poder conseguir gratis en Fortnite Este video va a ser bastante cortito Vamos a estar hablando de esto Pero recuerden que el dia de mañana tenemos nueva actualizacion que llega a Fortnite La cual es la nueva y la ultima actualizacion de la temporada numero 5 Asi que amigos antes de pasar y empezar con este video Necesito hacerles una pregunta muy en serio a todo el mundo que esta viendo este video Ya como saben la temporada numero 6 literalmente sale en 15 o 16 dias Falta muy pero que muy poco Mi pregunta para todos ustedes que estan viendo este video Es que temática crees que va a ser la siguiente temporada Por ejemplo una de las ultimas temporadas fue de Fortnite con Marvel A lo mejor esta puede que sea de Fortnite con DC Porque pronto se viene una colaboracion de Fortnite con DC en abril El caso amigos mi pregunta es si tuvieses que adivinar cual seria la siguiente temporada Cual seria la temática Pues comenta en la seccion de los comentarios cual crees que va a ser la temática de la siguiente temporada Ya sea de piratas de Star Wars No se solo comenta tu teoria o lo que tu crees que va a ser la siguiente temporada Pero bueno dicho esto palabra clave del video de hoy la palabra limon en los comentarios Solo comenta el limon en los comentarios si la palabra limon O mejor comenta el emoji de un limon en los comentarios Yo creo que el emoji queda mejor Y tratar de darle corazon al comentario de aquellos que comenten la palabra limon o el emoji de un limon en los comentarios Pero bueno amigos dicho esto si les parece bien empecemos con este video Y por cierto amigos regresan los sorteos de todos los viernes Todos los viernes hago sorteos en el canal Y por fin regresan estos sorteos Y aqui te explico como participar lo cual es muy facil Los requisitos es que tienes que darle me gusta a este video Y estar suscrito con la campanita de notificaciones Por ultimo solo tienes que comentar que participas y comentas tu nombre de Fortnite O mejor dicho tu nombre de Epic Games Y el ultimo requisito y el mas importante Es que tienes que poner el codigo POSITO en la tienda de Fortnite Y me tienes que mandar una foto ya sea mi Twitter o mi Instagram De esta forma tambien vas a tener muchas mas oportunidades de ganar el sorteo Ya que todos aquellos que me mandan foto por Twitter o Instagram Que lo tienes en la descripcion de este video Pues los que me mandan foto basicamente los tengo mas en cuenta A la hora de ganar este sorteo todos los viernes Y es que como les dije amigos esta skin y esta nueva skin de la serie de ídolos de Laserbeam Ya fue anunciada oficialmente Esta skin va a estar saliendo el dia 4 de marzo Es decir el jueves de esta misma semana Pero es que amigos hay una forma a la cual podremos conseguir esta skin gratis Y es que ya saben que varias veces se han hecho torneos Para conseguir esta skin gratis Y si amigos esto no es una excepcion con esta skin Ya que el torneo para conseguir esta skin gratis Y todos los cosméticos Se va a estar realizando el dia 3 de marzo Es decir el miercoles Un dia antes de que salga la skin en la tienda A continuacion les voy a estar dando toda la informacion Acerca de este torneo Lo primero que tienen que saber es que este torneo Va a ser el dia miercoles Es decir el 3 de marzo Bueno el miercoles de esta semana Va a ser en el modo de juego de duos Asi que bueno si no tienes un duo Si no tienes gente para jugar Solo comenta ya mismo en los comentarios Busco duo para este torneo Y pones tu nombre Fortnite Y bueno te hablas con la gente por los comentarios Para que consigas un duo Y bueno puedas jugar este torneo Asi a lo mejor bueno si te va bien Ganan la skin gratis Y los cosméticos Sinceramente no se exactamente De que va a consistir el torneo Osea se que es de duos Pero para que tengan en cuenta Este torneo no va a ser un torneo normal y corriente Tipo modo arena O duos normales No este va a ser un torneo Como de diversión Asi como fue el torneo de Gref Del suero Slava Y el de la clan Que da todo el mundo a pico Este torneo se llama super empuje Es decir Y creo que es el modo de juego ese Que a veces ponen de modo de juego De tiempo limitado Que digamos si estas en una partida Y tienes que tirar a la gente Fuera de la zona Y las armas empujan a la gente Fuera de la zona No se si alguien lo ha probado o no Pero bueno creo que este modo de juego Va a ser algo asi similar O bueno va a ser un modo de juego Digamos como un mini juego Por asi decir un modo de juego divertido Asi que bueno les digo eso una vez Para que no crean que este torneo Va a ser yo que se de duos Moda arena full competitivo Full en serio No amigos Incluso la descripción de este torneo Es cuanto empuje Es demasiado empuje El caso este torneo al parecer Se va a tratar de empujar a la gente No se para que O no se como Pero bueno Se va a tratar al parecer De empujar a la gente Y es que amigos Para conseguir obviamente la skin Y los cosméticos de la skin De Laserbeam Tenemos que quedar en cierta posición Depende de la región donde juegues Para conseguirlo todo gratis Y que Fortnite te lo este regalando Asi que a continuación Les voy a estar diciendo Los puestos Que tienes que estar quedando Depende de tu región Para conseguir los cosméticos O la skin gratis Por cierto Por cada región Hay dos puestos Y en unos segundos Les voy a explicar esto Pero bueno Si eres de Europa Tienes que quedar del top 1 Al top 200 O del top 1 Al top 1800 Y como digo A continuación Les voy a explicar esto Para que entiendan bien O mejor dicho Se los explico ya Para que no se confundan Si quedas del top 1 Al top 200 En Europa Te dan el lote completo Es decir Te dan la skin Te dan el gesto Te dan la mochila Y te dan el pico O la herramienta de recolección Ahora bien El segundo top Es decir Si quedas del top 1 Al 1800 Te dan solo la skin Y lo que viene siendo La mochila Osea Solo te dan el traje Y la mochila de laser beam Asi que amigos En cada región Hay dos tops En este caso En Europa Si quedas del top 1 Al top 200 Te dan todo el pack completo Pero si quedas dentro Pero si quedas dentro Del top 1 Al 1800 Pues te estarían dando Solo la skin Y la mochila En la región de costa este El primer top Sería del top 1 Al 125 Y el segundo Sería del top 1 Al 1125 En costa oeste Sería del top 1 Al top 50 El segundo top Sería del top 1 Al 450 En Brasil Sería del top 1 Al 50 Y luego el top 1 Al 450 Y luego en Asia Oceanía Y Medio Oriente Sería del top 1 Al 25 En esas tres regiones Para conseguir toda la skin Y todo el pack completo Pero bueno Si quedas del top 1 Hasta máximo el 225 Te estarían dando Solo la skin Y la mochila En esas tres regiones Por cierto amigos Si quieren saber La hora exacta A la cual empieza Digamos el torneo En tu región Creo que ahora mismo Si te metes dentro De Fortnite En la pestaña de competiciones Pues este torneo Ya está agregado En Fortnite Creo No estoy 100% seguro Pero bueno Ahora mismo Lo voy a verificar Para poder decirles Bueno con 100% De exactitud Y si amigos Si es que estás dentro De Fortnite Solo te metes A la pestaña de competición Y te vas para acá Ya que ya tenemos El torneo Básicamente ya agregado Dentro de Fortnite Va a ser el 3 de marzo Es decir en 3 días Así que bueno Si quieres saber La hora de tu región A la cual empieza este torneo Pues solo te metes aquí Le das información Del evento Y aquí le das Y aquí te sale la hora exacta A la cual estaría empezando Este torneo En la región En este caso Yo estoy en la región De costa este Y en la región De costa este Pues este torneo Estaría empezando A las 6 de la tarde Hasta las 9 de la tarde Así que amigos Si quieren saber la hora exacta A la cual empieza Este torneo En tu región Pues solo te metes aquí Y desde dentro El Fortnite Pues puedes revisar A la hora A la cual empieza Y bueno amigos Sin mucho más que decirles Espero obviamente este video Te haya gustado Y te haya servido De información De ser así No olvides darle un me gusta Y estar suscrito Con la campanita De notificaciones Te recuerdo que Si no tienes duo Y necesitas un duo Para este torneo Pues solo comenta Que necesitas duo En los comentarios Y pon tu nombre Fortnite Así las otras personas Que también necesiten un duo Pues bueno Puedes hablar con ellos En la sección de los comentarios Para que consigas ese duo Y poder jugar este torneo Y amigos Si ha llegado hasta parte del video Solo comenta Torneo fresco En los comentarios Porque este torneo Está bastante fresco Y nos da la oportunidad De conseguir esta skin Y todos los cosméticos De esta nueva skin De la serie de ídolos Completamente gratis En Fortnite Les recuerdo que la skin Estaría saliendo en la tienda Objetos el 4 de marzo El día jueves Y bueno No olviden usar el código POSITO en la tienda De Fortnite Ya que de esta forma Me estarías apoyando muchísimo A seguir haciendo más videos Para todos ustedes Todos los días Y amigos Sin mucho más que decirles Un saludo Un abrazo muy fuerte A todos ustedes Y nos vemos aquí en el canal Obviamente En un siguiente video Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil